La verdad es que han cambiado mucho las cosas y van a seguir cambiando. Yo espero que para mejor. La verdad es que hay muchos retos a resolver todavía. Ya los hemos enumerado durante la conversación. Y yo creo que el papel de las editoriales es intentar resolver esos problemas de motivación del alumno, de dar al profesor herramientas que le ayuden a gestionar mejor una dinámica de trabajo con los alumnos que cada vez es más diversa y más compleja. En el sentido que el acceso a la información, ya no solo el profesor, el profesor se convierte en un moderador de un poco de una dinámica de aprendizaje donde el alumno cada vez tiene que tener un papel central en su propio aprendizaje y el profesor tiene que estar ahí acompañando y dándole las herramientas y dándole un poco los contenidos que permitan al alumno desarrollar sus competencias. Unas competencias que tienen que favorecer que sean granitos de arena para que ese alumno que va a ser un futuro profesional sepa desarrollarse profesionalmente en un futuro muy cambiante donde hay que estar acostumbrados a ser flexibles, a encajar las innovaciones y también un futuro social que tiene muchos retos. Ahí están los objetivos de desarrollo sostenible, pues tienen retos de sostenibilidad, de igualdad, de justicia, o sea, hay un montón de retos donde el alumno tiene que de alguna forma participar y es que son retos muy altos para profesores y profesoras y también para los alumnos, para los padres que cada vez vamos a estar más involucrados en la educación de nuestros hijos y yo creo que las editoriales ese es el rol que tenemos que jugar.